La Mulata La Chancleta caminas tú Y a su sonido van tras de ti Pues das la fiebre y el frenesí Así, a ver quién puede con esa flor Flor de canela que es la mejor Sí, señor La Mulata soy yo que nací en el Magnilar Y por eso soy flor de un aroma sin par Chancletera nací y me alegre chancleta al sonar Anunciando que voy por la calle a pasar Así, con la chancleta caminas tú Y a su sonido van tras de ti Pues das la fiebre y el frenesí Así, a ver quién puede con esa flor Flor de canela que es la mejor Sí, señor La Mulata eres tú que nació en el Magnilar Y por eso eres flor de un aroma sin par Chancletera eres tú y tú alegre chancleta al sonar Anunciando que voy por la calle a pasar Así ¡Gracias!